En una rueda de prensa, el obispo nicaragüense Silvio Báez denunció un plan para asesinarlo en medio de la crisis que estalló hace casi un año en el país y que ha dejado cientos de muertos y anunció que se irá al Vaticano para trabajar con el Papa Francisco. Báez, que fue uno de los mediadores del fallido diálogo nacional que se desarrolló entre mayo y julio de 2018 para superar la crisis nicaragüense, dijo que recibió varias amenazas de muerte y que incluso fue alertado por el Departamento de Política de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Exactamente, no sé, pero yo ya estaba en la cama cuando a las 11 y pico de la noche recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarlo, que tuvieran cuidado por qué iba a ocurrir en los próximos días, incluso me dijeron en dónde podía ser, cómo podían estar vestidos los que iban a ejecutar tal acción y que tomaran en precaución. Báez relató que ha tenido que cambiar en cuatro ocasiones su número de teléfono móvil, que en las afueras de su residencia se estacionan motorizados que hacen fotografías a su vivienda y que incluso lo vigilan con drones.